Presenting Esta semana en Radio Energy Esta semana en Radio Energy Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Idiota Idiota Bien idiota 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 No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Si tienes preguntas Que te las contestan mis ganas Quédate hasta mañana Every time I leave you pull me closer I hang up the phone, you call me back Why don't you miss me around like you're supposed to Taxi, taxi En la parte de atrás del taxi I know that you wanna chime in I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, taxi, taxi Y acostumbre A la soledad A valorarme y a quererme un poco más I love youayi I love you 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 Am I not Gracias.